Bueno, muy bien, seguimos con la otra parte del programa y otra de las actividades que tenemos que planear es la actividad física, ¿no es así, profe? Así es, doctor. Bien, bueno, a ver, contanos, ¿qué es? ¿Cuál es? Para empezar. Todos decimos, bueno, el doctor me ha dicho que vaya a hacer actividad física, me voy, me compro el pantalón de educación física, la remerita, eso que viene en situada ajustada, ¿sí? Y el momento crucial es la elección del calzado. ¿Cuál es el calzado ideal para hacer actividad física? Sí, bueno, hablando del calzado, tenemos que decir que es fundamental el tema del calzado porque muchas personas creen que es más vistoso comprar algo lindo, algo más fachero y muchas veces no se pueden pensar que esto le puede empeorar la calidad de vida que llevan. O generarle alguna lesión en el pie. O generarle alguna lesión en el pie, claro. Esto afecta mucho su salud. Y lo que tenemos que evitar es precisamente eso, provocar lesiones, ya que después con el tiempo son difíciles de recuperarse y volver al mismo estado natural que tenía la persona. Exactamente. ¿Cuál podría ser una zapatilla ideal para hacer actividad física? Y una zapatilla ideal sería algo, por ejemplo, zapatillas cómodas, de esas zapatillas altas, porque por lo general no tiene que ser la base plana, no tiene que ser esa zapatilla. La que viene con el arco, el talón un poquito más alto. Sí, claro, exactamente. La ideal sería que tenga cordones para poder ajustar el... Exactamente. Esas zapatillas con adhesivo no son buenas porque con el tiempo usted vio se desprende, se gasta el adhesivo y lo único que genera es más que nada un gasto económico y no beneficia. Otra cosa muy importante es que el zapato se debe comprar siempre en las últimas horas de la tarde. Sí, porque es que cuando el pie está un poco más hinchado, el trajín del día, entonces vamos a tener un número aproximado. Si lo compramos a la mañana temprano, nuestro pie está descansado, relajado, posiblemente a la noche esas zapatillas no se ajusten. Exactamente. Sí, así es. Bien. ¿Medias? ¿Qué tipo de medias? Medias, medias, sí. Las recomendables son medias de algodón, ya que estas permiten la oxigenación del pie. Claro, exacto. Eso ayuda mucho. Muy bien. ¿Y qué debemos hacer? ¿Debemos calentar antes? Visto que hay alguno que se pone ahí y empieza a saltar. Sí. O directamente nos largamos a correr o nos vamos al gimnasio sin haber hecho nunca antes nada y nos agarra ahí el instructor y nos pone a levantar pesas. ¿Cómo tenemos que hacer la preparación? Claro, ese es un error muy común que sucede en las personas, el querer mandarse y largarse de entrada nomás para hacer actividad física sin tener un calentamiento previo o una previa ejercitación que le va a ayudar a realizar mejor la actividad física. Claro, ¿cómo tendríamos que hacer la ejercitación previa? Y por ejemplo, el calentamiento siempre un calentamiento tranquilo, pausado, donde la persona pueda respirar y sentirse cómoda consigo misma para ir ya entrando bien en lo que sería la actividad física. Bien. Bueno, cuando nosotros decimos al paciente, le decimos vaya y haga actividad física. Sí. Muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta y cuando salimos, lo vemos salir al paciente y lo vemos que sale con el bastón. Sí. ¿Sí? Es muy común. Entonces, ¿qué actividad física va a ser? Sí, no, tiene que hacer una... Claro, ese es un error de muchos instructores que están en los gimnasios, ya poner mucha carga a los pacientes, a los alumnos que van recién a comenzar. Bueno, ponle, ahora nos llega un paciente que tiene su problema de limitación articular y que te dice, mira, no puedo salir a hacer, no puedo salir a caminar porque me duele las rodillas. Sí. O porque tiene el bastón o tiene el andador. Sí. ¿Hay forma de hacer actividad física para ese paciente? Hay forma de hacer actividad física. Sí. Sí. ¿Lo podemos hacer con la silla? Sí, lo podemos hacer sentado desde la silla de la comida de nuestro hogar. Bueno, listo. Ahí el profe nos va a explicar cómo podemos hacer actividad física sentado en la silla. Sentado en la silla, así es. Muy bien, profe. Todo tuyo. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a comenzar, como recién les decía el doctor, haciendo actividad física desde nuestro hogar, desde la silla de nuestra casa. Por ejemplo, comenzamos. Estando sentados, muchos creen que lo único que pueden hacer es mirar la tele, comer, charlar, pero se olvidan siempre de realizar actividad física. Y la actividad física es muy importante hoy en día para que puedan llevar una vida más acorde y así estar bien consigo mismo, tener un bienestar personal. Bueno, estando sentados, comenzamos moviendo las articulaciones de nuestra pierna, moviendo el tobillo. Movemos el tobillo hacia afuera y luego hacia adentro. Este ejercicio lo vamos a realizar aproximadamente por 5 o 10 segundos. Y luego cambiamos, pasamos la otra pierna. Movemos el tobillo hacia afuera y cambiamos, rotamos hacia adentro. Muy bien, una vez ya calentados los tobillos, vamos a comenzar moviendo las rodillas. Para hacer este ejercicio vamos a sujetarnos bien de la parte trasera de la silla y vamos a comenzar levantando las rodillas. Hacia arriba y hacia abajo. Cuando levantemos las rodillas hacia arriba, mantenemos 2 o 3 segundos y bajamos. Esto nos ayudará a fortalecer los músculos de nuestras piernas. Repetimos este ejercicio unas 5 veces y luego descansamos alrededor de 10 o 15 segundos. Para cambiar de ejercicio podemos también realizar un alternativo, que sería una pierna arriba y una pierna abajo. Este ejercicio lo vamos a llevar alrededor de 5 o 6 segundos. Esto nos va a permitir mejorar nuestra lateralidad de las piernas y así poder expandir la movilidad y comenzar ya en sí con el ejercicio en particular. Vamos a realizar movimientos simultáneos de las piernas. Esto lo que permite es mejorar la circulación de la sangre y así tener más agilidad y movilidad en los pies. Ya que muchas de las lesiones que se provocan hoy en día son en las piernas y las rodillas de las personas. Luego de realizar este ejercicio alrededor de 15 minutos, vamos a estirar la parte de los brazos. Muevemos los brazos hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Esto permite mejorar la movilidad del tren superior y mejorar la postura de la persona. Recuerden siempre que antes de comenzar a hacer cada ejercicio, tiene que estar bien ubicado en la silla. Tiene que postrarse atrás y bien contra la espalda o la columna. Y siempre la cabeza al frente, mirar al frente. Continuamos con este ejercicio. Muy bien, al realizar este ejercicio por lo menos unas 7 o 8 repeticiones, cambiamos. Movemos un brazo hacia arriba y bajamos. Subimos el otro y bajamos. Este ejercicio lo podemos realizar aproximadamente por 30 segundos. Esto ayudará a que entre en calor bien la parte de nuestro hombro y nuestro cuerpo. Muy bien, si ya se siente que está más suelto, más ágil, más cómodo, podemos comenzar a realizar movimientos de lateralidad con expansión de nuestro cuerpo. Hacia un lado. Mantenemos ahí 3, 4 segundos y cambiamos. Hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Muy bien. Comenzamos a calentar en las articulaciones de nuestro hombro. Comenzamos. Para empezar ponemos firme la columna lateral y comenzamos a rotar los hombros. Hacia atrás. Siempre es fundamental tener bien derechita la columna de nuestro cuerpo. Y cambiamos hacia adelante. Este ejercicio lo podemos llevar a cabo, como ustedes ya estarán viendo, muy cómodamente desde su hogar. Y sin realizar prácticamente muchos movimientos, pero que aún así le permitieran mejorar el funcionamiento de su cuerpo. Una vez calentados los hombros, comenzamos a rotar las cabezas. Primero por un lado. Y así el otro. Muy bien. Ahora hacemos adelante y atrás. Recuerden solo al mover las cabezas. No mover todo el tronco, como por lo general hace mucha gente que se tira para adelante y se tira para atrás. No, eso está mal. Tenemos que mover solamente la parte de nuestro cuello. Muy bien. Ahora vamos a girar nuestras cabezas. Con la mirada, todo hacia un lado y luego giramos y todo hacia el otro. Mantenemos ahí 3-4 segundos y volvemos. Muy bien. Una vez que ya hicimos los movimientos de lateralidad, hacia el costado y hacia adelante, comenzamos con un movimiento de circunducción. Giramos nuestras cabezas. Y luego hacia adelante. Y luego hacia adelante. Es fundamental que no se olviden de la respiración. Siempre que realicen este ejercicio, recuerden estar inhalando y exhalando bien el aire. Hacemos el ejercicio. Respiramos por nariz. Y exhalamos por la boca. Respiramos por nariz. Y exhalamos por la boca. Muy bien. Una vez que ya entramos en calor, nos sentimos con más confianza y realizar ejercicio de parado, podemos realizar ejercicio de parado. Podemos levantarnos. Correr. Y con la misma silla nos podemos ayudar. Nos colocamos hacia un costado de la silla y comenzamos. Vamos a mover los pies, las piernas hacia adelante y hacia atrás. Recuerden siempre elevar la pierna hasta la altitud que puedan. No se exijan más de lo que pueden porque pueden llegar a provocarse alguna lesión. Y esto lo va a dificultar realizar el ejercicio prolongadamente debido a que se exigieron más de la cuenta. Muy bien. Una vez que realizamos el ejercicio hacia adelante y hacia atrás, vamos a comenzar de costado. Recuerden siempre mantener la postura. No se encorben para realizar el ejercicio hacia atrás o hacia adelante, porque eso les va a dificultar realizar el ejercicio. Se colocan bien al lado de la silla y comienzan. Esto mejora la circulación de la sangre de la cadera. y mejora mucho el funcionamiento y los músculos de la cadera. Muy bien. Cambiamos de pierna y nos vamos a hacer la otra. Comenzamos con el ejercicio hacia adelante y hacia atrás. Este ejercicio se puede realizar aproximadamente alrededor de 10 a 15 segundos. Ya que mientras más sea el tiempo, esto nos va a permitir el mejor funcionamiento de nuestro tronco inferior. Muy bien. Hacemos en costado. Muy bien. Una vez que ya entraron en calor, lo pueden hacer es agarrar y tirar la silla en costado. y comenzar las manos hacia la cadera. Y comenzar poniéndose poniéndose derechos y comenzar a rotar las caderas. Hacia un lado. No se olviden de la respiración. Siempre respiramos por nariz y exhalamos por la boca. Respiramos por nariz. Y exhalamos por la boca. Muy bien. Cambiamos de dirección. Siempre con el tronco derecho. Y la mirada hacia el frente. Una vez realizado el ejercicio del movimiento de cadera, comenzamos a mover todo nuestro cuerpo. Hacia un lado. Mantenemos 5 segundos y cambiamos. Hacia el otro. Hacia un lado. Y hacia el otro. Muy bien. Una vez que giramos, comenzamos a deslizar nuestro cuerpo hacia abajo. Esto va a ayudar al enlongamiento de las piernas y del tronco. Comenzamos. Tomamos aire todos hacia arriba. Y bajamos. Una vez más. Tomamos aire hacia arriba. Y bajamos. Recuerden que al bajar no tienen que tratar de tocarse los pies. Tienen que llegar hasta donde puedan. Si llegan a esta altura o pueden llegar más abajo, mucho mejor para ustedes, pero no se exijan más de la cuenta. Una vez más hacia arriba. Y hacia abajo. Estos tipos de ejercicios son fundamentales para mejorar su funcionamiento de su cuerpo. Estos son ejercicios de calentamiento y luego así comenzar con la actividad con la actividad principal que ya puede ser como caminatas, correr y tenemos demás actividades para realizar. Por ejemplo, y una cosa es fundamental. Usted sabrá, doctor, el tema de la enlongación. La enlongación es principal. Luego que terminen con su actividad principal tienen que ir a un relajamiento de los músculos del cuerpo. Esto va a ayudar a que después de la actividad física no les duelen los codos, articulación, exactamente, todos los músculos. Como ustedes saben, mucha gente se siente pesada después, se siente muy cansada y es porque no realizaron un estiramiento adecuado. bien, gracias. Bueno, yo creo que lo que nos ha demostrado el profe Ezequiel ha sido claro, no hace falta tener que salir a caminar, que ir al gimnasio, sino que en la casa mientras estamos viendo la novela o vemos el noticiero o mientras nos ven a nosotros podemos ir haciendo un poco de actividad física. Bueno, no sé qué te parece si se siente ya un olorcito rico. Sí. A ver si... Ya después de un poco de movimiento comienza a... Empezó a picar el bagre. A picar, como dicen. Entonces vamos a ver qué nos tienen las chicas preparadas. Bueno, gracias Doc acá nos encuentra tomando mate. Mate, con Lili. Bueno, le pedimos al Doc y a Ezequiel que se acerquen así nos ayuden. Nos vamos a poder a trabajar. Claro. Van a hacer lo que le gustan. Exactamente. Si de trabajo se trata, nos vamos. No, esto se trata de cocinar, comer. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque si no, no come. ¿Qué es lo que hay que hacer? Te toca. Hay que romper los huevos. Toma ese bozo. Y usted sabe romper. ¿Vos sabés romper los huevos? Vamos a poner, vamos a hacer los crepes. Hay que ver en la cocina. Sí, vamos a hacer los crepes que vas a llevar un huevo, sí, completo, un huevo mediano, ni grande ni chico, lo podemos romper acá. Lleva cuatro ingredientes nada más estos crepes. ¿Lo hacemos con el golpe karateka o...? Con el que más te guste. Mientras no vaya restos al bols, no hay ningún problema. Acá tenemos la cucharita. La mejor forma que les haga romperlo. ¿Qué le vamos a agregar? Un huevo, le vamos a agregar la leche descremada, le vamos a agregar una pista de sal y de harina salvado. Seguimos con nuestra bebeza. Seguimos con nuestra estrella y bueno, lo que vamos a mostrar están cruzando, ¿eh? Sí, la verdad, para los hombres sí. Para algunos, para algunos, para algunos, perdón. Primera vez que hago esto me ha salido bien. perfecto entonces, perfecto. Bueno, ahora vamos a agregarle la leche. Acá, ese aquí le vamos a entregar el batidor. Sí, como eso. Agregamos la leche, vamos mezclando, batiendo un poco toda la leche. ¿Cuánto de leche ponemos? 300, 300 centímetros cúbicos. Y después, le agregamos una pizca de sal y la harina. Le entregamos todo ahí, y nosotros sigamos aplicando acá. ¿Ponemos todo sal, no? No, una pizca de sal. A nosotros nos gusta hacer ahí. Acá hay cucharitas. Ah, perdón. Bueno, vamos a mostrar cómo quedan hechos. Espectacular los panqueques. Unas cosas crepes y otras panqueques licenciadas. no me digas. Exactamente, bueno, no, no, todo se aprende. todo se aprende. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre un crepe y un panqueque es que el crepe se hace de un solo lado y no de los dos lados como es un panqueque. ¿Los ingredientes son los mismos? Los ingredientes son igual y el espesor es distinto. Un panqueque es mucho más grueso que un crepe que es mucho más delgado. Bueno, esto es una masa que yo hice. Toda la harina pongan y mezcle. Sin miedo, sin miedo. Mezcle, batan, batan, batan. No hay problema. Creo que sale bien porque tiene los bíceps. Bien. Entonces, eso es lo que casi queda. Digamos, mostrémoslo cómo quedan de un lado, del otro no. Pero, bueno, esta es para la parte salada que ya trajimos todo listo acá. ¿Y con qué lo vamos a rellenar? Vamos a hacer como romántico. Sí, vamos a rellenar con yo hice acelga que es normalmente lo que usamos. ¿Sí? Y está bien verde en la salada. Y yo les voy a contar por qué. Cebolla, que no están fritas, están blanqueadas con un poco de agua. ¿Sí? Y después un poquito de pollo que también va hervido y así todo sin piel. O sea, al pollo le sacamos las piezas en el pan y si no es lo mismo. Entonces, acá le entregamos esto a la licenciada para que mezcle estos tres ingredientes. Le agrego un poquito de sal. Un poquito de sal. Hay un poquito de queso acá si le quiere agregar también para mezclarlo. Yo tengo la función de capatar de mezcladores. Mientras tanto, vamos a mostrar lo del pan y que quedó pendiente que como verán ya tiene un volumen bastante grande porque duplicó digamos su tamaño. yo acá le puse un fin, pero si la gente tiene bolsita le puede poner no hay ningún problema. Ahora se lo sacamos y ahora ¿qué hago? ¿Cómo va el molde? ¿Qué es lo que hago? Primero lo levanto porque queda siempre un poquito adherido. No le pongo nada. Empiezo a bajarlo le sacamos el gas que produjo la levadura y ¿qué hacemos ahora? Yo lo estiro. Lo estiro con los dedos parejos. ¿Por qué no con oflador? Porque si yo paso el oflador le terminamos de sacar todo el gas que tiene y no va a costar de nuevo que vuelva a levantarse y se produce. Y ahora esta es una técnica del pan francés o de la baguette que ¿qué es lo que hacemos para que salga? Si usted se fija en el pan le van a esnotar abajo donde se asienta como una costa. ¿Qué hacemos nosotras? Vamos a levantarlo primero como no pusimos harina nada vamos a darlo vuelta porque esta es como le digamos la parte que queremos ocultar la base y vamos a doblar y vamos a ir cerrando nosotros que le llamamos costura vamos cerrando volvemos a hacer lo mismo vamos cerrando me voy fijando que entra el molde y acá es la última costura que voy cerrando esta costura ¿qué es lo que hace? que el pan no se abra cuando se empieza a hornear porque se abre entonces esta costura hace que no se abra y le voy dando la forma del molde y lo voy repartiendo digamos todo porque si no una parte no sale alta una parte no sale baja y eso no lo queremos que no salga así la primera vez porque digamos que nos saca la ilusión entonces que sea bien sinéctrico en lo más que pueda pero bueno con la práctica como dice se hace el maestro también la primera vez por ahí no nos va a salir exactamente bien pero y de ahí lo ponemos en el molde que quedaría ahí no lo tocamos porque si nosotros lo empezamos después a más es como que lo vamos bajando y va a costar de nuevo elevar entonces lo dejamos ahí le ponemos de nuevo el film la bolsita hasta que duplique el tamaño y de ahí ya va al horno ¿cuánto tiempo al horno? 45 minutos ¿con cuánto? 160 más o menos de temperatura o la gente que no tenga no tiene la agujita de comida a un horno mediano no fuerte porque fuerte ¿qué va a ser? lo vas a quemar por fuera aparte de quemarlo lo dejas así no va a dejar que siga creciendo más en cambio con un horno elevado sigue creciendo un poquito más se queda ahí y ahí empieza a cocinarte cuando se dore es porque ya va a estar listo ha visto que algo se de cocina ¿no? sí, sí exactamente el horno nosotros ya lo tenemos encendido está caliente así que de ahí ya falta elevar ¿y nosotros cuánto tiempo estamos haciendo esto? esto ya está listo si quieren mostrarlo cómo queda para que la gente sepa cómo tiene que quedar eso nosotros le llamamos chile digamos en casa chile porque porque cae y no se corta con uno le falta harina que es exacta la harina que lleva con eso hicimos esto tiene que descansar media hora cualquier más ¿por qué? porque el gluten que hace al descansar es pez el ceci tiene que descansar media hora pero luego de batir ya quedó listo ya está listo ahí ahora tiene que descansar y de ahí ya logramos lo que tenemos acá y ahora vamos a armar acá la el ceci ya está mezcló armamos ya le puso el queso si quieren le pueden poner queso adentro salsa blanca ¿cómo hacemos la salsa blanca? para los que son diabéticos o alguien que no quiera más hidrato de carbono le ponemos leche slime espesamos con maicena un poquito de un mojado un poquito de sal y nada más eso es lo que tenemos ¿sí? nosotros vamos a rellenar para dejar listo se puede hacer obviamente con diferentes tipos de relleno con diferentes verduras con verduras sin carne con carne o sea se puede hacer o sea lo que uno hace normalmente en la casa en un canelón pero le sacamos todo lo que es aceite en este caso todo fue hervido y armamos y quedan listos para poner una bandeja para podemos guardarlas también podemos frisarlas ¿cuánto tiempo podés frisarlo? para la gente que en sí digamos necesita una alimentación sana frisar no más de la semana no más de la semana no más porque si no perdimos todo todos los nutrientes que tratamos de conservar y todo se perdieron así que no más de la semana si vamos a cocinar algo adelantado que no nos cure más de la semana bien bueno ahora yo les quería enseñar a hacer lo vamos a dejar este así que es ensalado está listo ahora vamos a armar uno dulce que yo ya tengo acá caliente ¿te paso el bol? ese tiene que descansar este es el que yo hice antes y que tiene que ver la misma textura pero está descansado ya descansó entonces vamos a armar el poquito ese tiene para dulce este es igual pero es que le vamos a hacer vamos a agregar un poquito de estéreo porque lo vamos a hacer con manzanas verdes y le vamos a dar un toque que lo vamos a hacer unos crepes pero cada vez y con manzanas y yo voy a poner nada más que nosotros tras que acá ya vamos a poner un poquito otro bol acá nos damos vuelta con lo que tenemos porque todo se puede hacer no es necesario y las cantidades que nos estás dando ¿cuántos que salen aproximadamente? alrededor de 7 o a 8 crepes digamos yo que hago acá no es porque termine coagular y vamos a poner la manzana verde yo la dejé se la dejé a propósito digamos a la tástara ¿por qué? por la fibra se la dejé a propósito y de ahí ya vamos a levantar vamos a dejar uno solo y voy a necesitar un platito que sería el que está ahí del dog que después pan que todavía no se tiene que comer acá te vamos a limpiar lo vamos a poner acá para que ya lo veamos terminado y se le puede hacer una salsa ¿está listo? que ponemos un cortito hacemos la salsa volando se lo integramos y ya nos queda todo listo para comer perfecto bueno muy bien ya estamos terminando Celeste el primer día del programa ha sido con muchos nervios un restaurante con Eva y la verdad que el mundo de los audaces no tenemos que ir bien bueno ¿cuáles son nuestros medios de comunicación? recuerden si necesitan o dejen nombrarnos el mensaje solamente el mensaje el teléfono es 387 5051 224 que va a aparecer aquí en pantalla tenemos nuestro Facebook como nos van a buscar como Ciad y Salta o si no nuestra página de internet que es ciadysalta punto web doble b i x punto com barra Ciad y Salta ¿qué pueden encontrar en la página y qué pueden encontrar todos los tipos de información vamos a encontrar además de diferentes ingredientes en la página que estamos haciendo en otras charlas ¿sí? Ciad ¿qué es Ciad? ya aclaremos ¿qué es Ciad? ya aclaremos es integral de atención a la diabetes exactamente donde nosotros estamos trabajando con un equipo muy profesional y tantos tipos de manejar de manera que van a poder ir conociendo a cada uno ¿sí? nosotros hoy estamos dedicando un poquito más a fondo en la problemática de la diabetes estamos en nuestras charlas en Salta en Salta y acá en Güemes acá nos pueden encontrar como habíamos dicho en Salvia Salud Rivadavia 129 129 ahí estamos atendiendo por consultorio externo pueden llamar pedir turno podemos dar autógrafos un poco de todo los cobradores que no nos busquen ahí porque no nos van a encontrar a eso que le debemos plata no nos van a encontrar y bueno ya está ya terminamos ya tenemos nuestra mesa lista y bueno contanos Nelly que es lo último que agregue para que quede en la mesa armada de nuestro calerón le puse un rato roja y también hay un secretito que tenemos que hacer por ejemplo picamos el tomate ajo cebollito que nos gusta hacemos calentar bien el recipiente podemos poner un poquito de rocío cuando está bien caliente largamos el tomate y ahí está el color verdaderamente del tomate necesitamos gran cimento sal y nada más tenemos este calerón y que hicimos con la parte dulce le hice una pasta de naranja que tiene una granja escocida tiene una cucharadita de fécula que sería 300 gramos de puro de naranja que nos dice fécula que quedó lista para ello muy un poquito de serie pero si le voy a pasar un sabor y le agregamos un poquito de serie para darle un poquito de sabor dulce y para aquellos que nos preguntan a donde podemos comunicarnos bien bueno el teléfono con el que nos manejamos que es el 387 45712 71 y tienes una página de facebook también si también tenemos la fanpage que se llama Lili Patricia y ahí podemos encontrar recetas y también hay otra que es con la Lili Diabetes que es con la que estamos empezando a trabajar discutiendo las imágenes las cosas que estamos haciendo porque es para lo que ya decimos vas a compartir recetas y vamos a ir haciendo las cosas aparte que nos pasan las demás programas vamos a ir pasando las recetas y dos tips por ahí de las más o pueden preguntar entonces ahí contestamos o vamos haciendo un bloquecito y contestamos todas las preguntas de nosotros a veces porque estamos a veces un poquito de Dios entonces contestamos varias para que salgan de todas las historias de nosotros bien profe seguimos en movimiento seguimos haciendo actividad física no hay que parar no hay que parar nunca mientras más actividad física puedan realizar mucho mejor para ustedes bien por cualquier cosa cualquier sugerencia cualquier actividad física ustedes crean que quieren conocer más sobre ese tema nos mandan un mensajito para que procede así y vayamos preparando la clase para el próximo programa y bueno Cele nos vamos espero que haya sido del agrado de todos los que están mirando yo creo que ha sido más del agrado tuyo compartir conmigo pero bueno le agradecemos por habernos abierto la puerta de su hogar permitiéndonos entrar con información con muchas anécdotas con muchas novedades vamos a tratar de vamos a tratar de mejorar exactamente y la idea de esto era invitarlos a todos a ver que con lo que tenemos en la casa con lo poco que tenemos en la casa podemos comer saludable y que podemos hacer actividad física sin necesidad de tener que salir o ir a o dedicarnos a hacer algún deporte por lo pronto nos encontramos nos encontramos si Dios quiere el próximo sábado en este como vive sano vive feliz las agradecemos mucho bueno se ha declarado feliz nacional en todo el estado y para los de de aquí no 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 ¡Gracias!